Buenos días Julián, Román Romero de la cadena serie de Forofos Burgos. Quería preguntarte en primer lugar el comunicado que nos ha hecho llegar el club esta mañana sobre la recaída de Javi Pérez. Una pena porque el pasado fin de semana estaba incluso en la convocatoria y le vimos practicar ejercicios hora y media antes del partido. Sí, por desgracia el chico lo ha intentado todo y está haciendo todo el esfuerzo del mundo pero no somos capaces de que haya podido recuperar como debiera y ha recaído. Entonces han puesto los doctores, los fisios, se ha hecho tratamiento externo y por desgracia ha vuelto a recaer y ahora ya los médicos dirán que paso es el siguiente que hay que dar porque yo ya desconozco un poco en la materia cómo se tratará, si tendrá que ser alguna cirugía, si no, va a haber más especialistas. Bueno pues creo que es una desgracia que perdamos al chico porque él tenía mucha ilusión y creo que nos hubiera aportado muchas cosas pero a veces pasan estas cosas. Así que nada, darle toda la fuerza del mundo, el Burgos no va a dejar abandonado a nadie ni deja a nadie de lado y intentaremos echarle una mano en lo que se pueda. Buenos días Mister, Juan Abril de la Ocho Burgos y de Onda Cero. La lesión de Javi puede hacer más necesaria la incorporación de un jugador de un medio centro para reforzar esa parcela del centro del campo porque lógicamente se pierde un efectivo en una zona en la que además existe la problemática de la lesión de Unai. Sí, bueno, en realidad no hemos podido contar con Javi en ningún momento, con lo cual hemos ido, esa situación la hemos ido salvando con otros medios, otros jugadores más polivalentes tipo Raúl o tipo Unai que han intercalado posiciones y bueno, pues evidentemente tendremos que mirar ahí mercado, está ya la dirección deportiva en ello y se va a mirar mercado para intentar ver tanto la posibilidad de algunos jugadores en el medio o algún jugador en el medio, arriba, atrás, bueno, pues ver un poco las posibilidades que nos da el mercado y completar la plantilla porque claro, contábamos con que Javi a partir de octubre, noviembre quizá pudiera pero lo que sí contábamos casi que seguro era que a partir de navidades pudiera aportar ya al 100%, ¿no? Por desgracia no ha sido así, así que tenemos que ver soluciones. Hola Julián, Roberto del diario de Burgos, llega una nueva jornada, el Burgos ganó al Andorra además con remontada el pasado domingo se juega contra el Málaga, dos equipos en situaciones muy diferentes aunque todo el mundo advierte que es un Málaga muy peligroso por la necesidad y bueno, por los nombres que tienen en su plantilla, ¿no? Sí, vamos a ver, lo primero, los ingredientes que tiene el Málaga no son los ingredientes de un equipo que estuve luchando por descender tiene una afición de primera división, tiene un estadio de primera división cuando se hizo la plantilla y a principio de temporada especialmente el mensaje era el retorno a primera división y la lucha por los puestos de arriba, tiene un entrenador con experiencia en primera división Pepe Mel con experiencia en primera división, en segunda división con mucha experiencia, ¿no? experiencia mucha experiencia, mucha capacidad, por tanto esos ingredientes no son los ingredientes de un equipo que va a descender si ahora miras la plantilla, pues estábamos, nosotros que tenemos claro los informes como de todos, ¿no? pues vemos dos jugadores por puesto, pero además de mucho nivel, ¿no? tanto los que hay como los que ahora han llegado, ¿no? llegan a Piap, llegan jugadores como Julián del Mas, Lago Junior, pero es que ya estaba Alec Gallar, Fran Villalba Chavarría, Fran Sol, Rubén Castro atrás tienes jugadores de un nivel muy alto también, como Scassi, como Juande, en los laterales, en todos los lados la plantilla es, pues realmente, en principio muy buena, ¿no? pero a veces el fútbol es tramposo y te enreda y te mete donde no quieres y hace que ese cóctel que parecía un cóctel hecho para estar arriba, pues en esa primera vuelta no ha podido hacerlo, ¿no? ¿qué es lo que sucede? que es un león absolutamente ahí que en cualquier momento puede reventar, ¿no? y bueno, pues vamos a intentar jugar también nosotros nuestras armas creo que tenemos posibilidades y tenemos nuestras herramientas para poderles también hacer daño ellos piensan que nada más le vale la victoria, también nosotros pensamos lo mismo aquí todo el mundo quiere ganar y vamos a intentar con nuestras armas vamos a intentar, pues bueno, hacer el partido que nosotros queremos, donde queremos y ver si somos capaces también de poderles maniatar y realmente, pues conseguir puntos, ¿no? porque si pasáramos al 4, 4-1 sería la leche, 4-1 me refiero en puntos, 41 sería la leche saltar ya del 30 al 40 en el mes de enero sería muy importante, además viendo todo lo que nos viene después pero bueno, pensando en el Málaga, pues saltar de la trintena a la cuarentena pues sería la leche Buenos días, Julián, David Zanoncio de la Corre de Burgos al hilo de llevar ese partido hacia nuestros intereses nos comentaba el miércoles José Matos que él espera un Málaga que en los primeros minutos demuestre esa ansiedad o esa preocupación por la situación que vive ¿esperas que el partido comience por ahí? ¿que sea esa la clave aguantar esos primeros minutos del Málaga? probablemente, siempre, a ver, en la cabeza tú tienes una imagen del partido una idea, una visualización de lo que crees que puede ser el partido de por dónde puede tirar y pues sí que me imagino que un Málaga que va a querer bueno, por dominarnos, va a querer meternos en nuestro campo y nosotros nos tenemos que revolver tenemos que revolvernos, tenemos que ser poco dóciles y tenemos que ser un equipo que sea atrevido atrevido muchas cosas, si no somos atrevidos si nos dedicamos a hacer lo que ellos esperan que hagamos nada más y no somos capaces de rebelarnos en ningún momento pues tendremos muchas posibilidades de perder el partido muchísimas entonces ante estos rivales con campos llenos con la fuerza que tiene la afición del Málaga pues evidentemente lo que tenemos que hacer es manejar muchas cosas y muy bien no solamente futbolísticas sino las extra las que tienen que ver menos con el juego pero que tienen que ver más con las cabezas con aguantar la presión con aguantar los momentos diferentes de partido que va a haber va a haber momentos de presión de ellos va a haber momentos en los que nosotros también tengamos opciones de balón entonces va a haber que manejar muchas cosas bien porque si no lo haces en estos estadios evidentemente tienes posibilidades cero de poder competir bien entonces bueno tenemos una imagen del partido tenemos una idea de cómo puede salir y también tenemos una idea de cómo les podemos hacer daño y de qué manera podemos intentar conseguir llegar a nuestros objetivos en el partido entonces bueno vamos a ver cómo se va dando pero no vamos allí a esperar a que nos golpeen hasta que nos tiren a la lona porque no va a ser nuestro modus operandi tenemos que rebelarnos como he dicho e intentar hacerles daño nosotros a ellos también Hola Julián Buenas Paco Peñacova de Burgos Deporte has hablado de Javi Pérez pero cómo está el resto del equipo parece que Gaspar Campos tampoco va a poder estar en este partido y el Real Zaval cómo anda No, bueno Gaspar está entrenando ya en solitario pero está entrenando es cierto que la semana ha sido complicada porque la nieve no nos ha ayudado nada hemos tenido dos días que hemos tenido que entrenar uno en el pabellón otro en el césped artificial en un trozo que habían limpiado para nosotros porque había muchísima nieve y bueno hoy sí hemos podido ya entrenar con normalidad en el plantío y bueno pues Gaspar pensábamos intentar meterle en ciertas tareas ya pero la superficie no era la sidonia para poder arriesgar con él entonces bueno pues en principio no va a ser jugador para mañana y Unai pues con su molestia así cuidándole cuidándole vamos haciendo entrenamientos parciales vamos haciendo también entrenamientos completos también ha completado algunas sesiones y cuidándole mucho el tobillo no nos queda otra no nos queda otra sabemos la importancia que tiene para nosotros y bueno pues estamos cuidándole el tobillo con menos carga pero evidentemente también sabiendo que hay que tener mucho cuidado con hacer menos carga y perder el ritmo competitivo si perdemos el ritmo competitivo por curar solamente pues probablemente tampoco es la situación idónea para jugar entonces tenemos que nivelar muy bien el ritmo competitivo de los entrenamientos que puede completar con el cuidado de su lesión pero realmente esta semana he notado que ha mejorado y creo que va yendo un poquito a mejor pero como os he dicho tiene un periodo largo de tiempo en el que vamos a tener que irle cuidando Más allá del vigésimo primer puesto que ocupa penúltimo el Málaga la realidad es que miramos los últimos partidos en casa me parece que en los 4 o 5 últimos uno ha perdido y el último en caer en la Rosaleda ha sido la Alaves o sea que es que son datos que están ahí Es evidente que es que el Málaga no cumple los requisitos de un equipo que está abajo ni mucho menos ni por asomo reúne esos requisitos entonces lo normal es que sean equipos que tienen que resurgir que tienen que salir y que tienen que ir hacia adelante lo que pasa es que nosotros no queremos ser nosotros este primer rival donde ellos puedan basar su remontada porque claro nosotros también tenemos nuestro corazoncito nuestros objetivos nuestras ganas de seguir compitiendo nuestras ganas de seguir haciendo una buena temporada y sabemos cómo debemos hacerlo por tanto bueno pues el Málaga como has dicho no solamente en casa el día pasado pierde en Eibar justo cuando ha empatado haciendo una segunda parte creo que muy buena muy buena y el Eibar era el líder y lo es y lo es y sin embargo el Málaga es capaz no es capaz es que podía haber ganado perfectamente el partido días atrás ganó al Alaves que vimos como a nosotros no minimizó entonces evidentemente es un equipo con jugadores de un nivel muy alto de la categoría y que probablemente tuvieran que estar peleando por otras por otras posiciones y por las posiciones de arriba pero lo dicho al principio el fútbol no es lo que tú quieres sino que te va poniendo en tu sitio y bueno por las circunstancias que sean que desconozco pues no han conseguido todavía esas dos victorias seguidas que te lanzan esa tranquilidad que te puede dar la seguridad de estar más arriba y bueno pues nosotros intentaremos hacer un buen partido y ahondar en esa herida porque realmente nosotros también necesitamos y queremos competir bien y seguir en buena dinámica Una plantilla con los nombres que tiene el Málaga obviamente todos hemos recalcado ya para que está hecha pero a veces es difícil para un equipo que está confeccionado para pelear por cotas mucho más altas el estar metido en la parte de abajo se habla siempre de que hay equipos mentalizados para pelear por no descender está claro que el Málaga tiene que hacer ese cambio de mentalidad y a lo mejor es difícil con una plantilla pensada para todo lo contrario Sí a ver hay muchas situaciones que están como como tópicos en el fútbol ¿no? plantilla que que está hecha para para intentar ascender como que le cuesta estar en en los puestos de abajo bueno puede ser puede ser que esas cosas a veces a veces esos tópicos a veces son son realidad porque esa ansiedad puede llevarte a no dejar desarrollar todo lo que tienes dentro ¿no? pero yo realmente desde que está Pepe Mel el equipo le veo hacer muchas cosas y muchas cosas bien entonces lo que le está faltando quizá es rematar situaciones para darte puntos que te den tranquilidad que hagan que que puedas desarrollarte mucho mejor ¿no? yo creo que ellos tienen todos los condimentos para salir de ahí otra cosa es que el fútbol no solamente es jugadores no solamente es plantillas no solamente sino que ahí hay unos extras que tienen que ver con lo psicológico con lo mental que a veces también también tienen muchísima importancia ¿no? y yo creo que va un poco por ahí el 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 asunto del del Málaga ¿no? porque lo demás lo tiene todo para para hacer una buena segunda vuelta y para salir de ahí no me meto como repito donde no me llaman no es mi casa pero lo que sí que creo es que van a terminar saliendo porque tienen potencial al final no es mi casa no es mi casa no es mi casa